Música 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 ¡Alto! ¡Bien, favor! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Ya lo sé! ¡Vamos! ¡Ya ha encontrado el ataque! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡¿Claro?! ¡Claro! ¡Claro! ¡Pero por un ataque! No, 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 no. 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 No, no. No, 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Buenísimo eso! ¡Muy bien, Sara! ¡Todo esto! ¡Vamos, Sara! ¡Muy buena! ¡ физ aprobase! ¡Gracias! 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 ¡Buena! Hecha, por la izquierda. Guardia. Guardia, listas, adelante. De guardia. Hecha, por la izquierda. ¡Bien! ¡Garabuele! En guardia, listas, adelante. ¡Bien! ¡Garabuele! ¡Bien! ¡Garabuele! ¡Bien! ¡Garabuele! ¡Garabuele! ¡Abuele! ¡Garabuele! ¡Garabuele! ¡Atención! ¡Garabuele! ¡Garabuele! ¡Fueblo! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Venga, vamos! ¡Ahí! ¡Mételo! ¡Mételo! ¡Va! ¿Tienes tiempo? ¡Venga, hay otro tiempo luego! ¿Vale? ¡ wybájalo bien! En guardia, listas, adelante. En guardia, listas. En guardia, listas, adelante. 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 A mi se me gustan los 4 a 2. 4 años. ¿No saben de aquí no han puesto el trampián nuevo? Pues cogimos un par de llano abajo. ¿Cómo va? Yo quiero una. Dio, dico. Se ha cansado. ¡Que caimis la pobrecita! ¡Yo! Asaltos del cuadro 72 de espada femenina. Pista número 9. Primer asalto. Paula Bocos, Susana de Miguel. Segundo asalto. Daya Barrenco, Laura Rosero. Pista número 11. Primer asalto. Fernández Yadseigo. Segundo asalto. Ortiz Domínguez. Pista número 12. Primer asalto. Irene Arregui, Eva Cortés. Segundo asalto. Laura Valverde, Mayalen Baldeón. Pista número 12. Primer asalto. Irene Arregui, Eva Cortés. Segundo asalto. Laura Valverde, Mayalen Baldeón. Pista número 13. Primer asalto. Ángela Lozada, Julia Arregui. Segundo asalto. Naora Izquierdo, Lucía García. Pista número 14. Primer asalto. Estivali Tostano, Adriana Rubio. Segundo asalto. Amaya Julián, Irene Elegal. Mira que bien, la han puesto para de las plantitas. Liderogel para de las plantitas. Bueno, Andrés lo haría, la verdad. Qué bien le veo a Andrés cogiendo de hidroger plantitas... Cuando se me mueren todos. Á� нуcht Andrés una botellanua que tenía... ilegal por 어디網一點 Qué dibujo arra no? Lo hace uno mismo Yo creo que era... No creo que era... Es que... Y es muy guapa. Y vi un comentario de Andrés... A una vez. No, osea, vi una firma. Y vi un comentario de Andrés, tipo... Qué guapa eres, pero yo... A ver si no te voy. Lo tengo que tener por la bula. ¡Vamos! ¡Vamos! Qué bonita. ¡Vamos! 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 ¿Quién quiere llevarse el roble? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tiradores Egoitz Bóveda, Egoitz Alvaro. Pista número 4, árbitro Alonso. Tiradores Iago Navarro, Beñat Barandica. Pista número 5, árbitro Sant Esteban. Tiradores Carlos Herrera, Iker Gómez. Pista número 6, árbitro Raúl Ruiz. Tiradores Andrés Cabeza, Marcos Martínez. Pista número 7, tiradores Jesús Dobarán, Daniel García, árbitro Orcajo. Pista número 8, árbitro Cervera. Tiradores Alejandro Moreno, Geray Sánchez. Parque Ministerio Roccado Huelo Ruiz. En este Parlamento Parque Nacional Vaya llega a su ведador. Pedra B pasa, la zdaña, el rango del partido. O número 1, dice, ¿Por qué no estudias? Gracias. No, no, no. No, no, no. No te da igual. No te da igual. ¿Por qué no? ¿Por qué? No tengo ninguna razón, pasáis desde la conveniencia para organizar o no cuándo se va a empezar. El TN es... Estima eliminando. ¡Mucho! Sí. Lo que es el día... El día... El día 14. O el día 14. Lo que sea. ¿Sí o no? Ni lo sé. ¿No lo sabes? Que no es el calendario... Que no es el calendario... Que no es el calendario nacional... Que no es el calendario nacional... No... No, no. ¿Por qué? Entiendo lo que sugieres, pero... Piensa lo que quieras, no es así. No... No, no, no. No, no. ¿Por qué? ¿Qué? No. Es por lo que tú le vas a pasar, por lo que tú le vas a entrar. No. Es que me he enseñado que sí que aconsejaba. Sí. Es que la alquil. Es que aconsejaba... Es que hable en este corriso. De parases... ¿Puedes conseguir un boli que pintes? Sí, sí. ¿Quieres que haga yo de estos textos libres? Sí, solo estoy contando las camisetas para luego hacer esto. ¿Están ordenadas o no? Más o menos, sí. Esas son todas S. ¿Tres S? ¿Tres S? ¿Tres S? ¿Tres S? ¿Tres S? Vale. Tranquilo ya, voy a ver. ¿Tú? 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 T2 ¿Tú? ¿Tú? No, pero solo es una Шisín, ¡ moyen de tres! ¡No es! Cuarta 16 de espada femenina. Pista número 9, primer asalto, Zubia Rai, Adriana Rubio, árbitro Valverde. Pista número 10, árbitro Julián, Irene Elejante, Martina Villarte. Pista número 10, tiradoras, Ibargoye de Miguel. Pista número 10, árbitro Valverde. Pista número 10, árbitro Toscano, Irene Arendt y Laura Aracena. Pista número 10, árbitro Fernández, Judith Gamazo, Laura Sánchez. Pista número 10, árbitro Valverde. Pista número 10, árbitro Valverde. Gracias. 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 Pista número 15, Marías Casos, Chihuahua y Domingo. Gracias. 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 ¡Gracias! Cuadro 16 de espada femenina, pista número 5, Mayar y Maldeón, Lucía García. ¡Gracias! 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 ¡ uz? Este uno al anón suja clave con la explosión, ¡Al?? Podcast ¡Gracias! 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 Oye, pero la forma de tenerlos calladitos y todo, porque si no se les sube la palabra todo. Hay gente que protesta demasiado. Gracias. 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 Veo la clasificación, segundo a todas las chicas. Gracias. 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 Asaltos de cuartos de final de Espada Masculina, en la pista número uno, árbitro Alvaro, tiradores Diago Navarro, Jaita García. Pista número dos, árbitro Galdiano, tiradores Andrés Cabeza, Ikel Gómez. Pista número tres, árbitro Cabeza, tiradores Aymar Estebanez, Daniel García. Pista número cuatro, árbitro Arteaga. Tiradores de Loix Bóveda, Geray Sánchez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A saltos de cuartos de final de espada femenina, pistas número 8 a microcaballero, tiradoras Adriana Pista número 9 a microcaballero, tiradoras Susana de Miguel, Nadia Yadseipo Pista número 10 a microcaballero, tiradoras Adriana y Laura Sánchez Pista número 11 a microcaballero, tiradoras Marías Caso, Mariano Pandeor Número 2 a microcaballero, tiradoras Mariano Penteor Gracias. 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 Guardia, listas, adelante. Alto, por la derecha, por la izquierda. Guardia, lista, adelante. Alto, por la derecha, siete, seis, izquierda. Guardia, listas, adelante. Alto, por la derecha, a siete. Guardia, listas, adelante. El guardia, listas, adelante. Alto, guardia, listas, adelante. ¡Bien! 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 ¡Vamos, Nathia! ¡Guardia! ¡Listas! ¡Adelante! ¡Vamos, Nathia! ¡Vamos! ¡Vamos, Nathia! 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 ¡Venga Nastia va! ¿Listas? ¡Adelante! ¡Alto! ¡Alto! ¡En guardia! ¿Listas? ¡Adelante! ¡Alto! ¡Venga Nastia! ¡One by one Nastia! ¡Lista! ¡Adelante! ¡Bien! 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 Gracias. Gracias.